Salí de rápido porque está comenzando a hacer mucho aire y a meter la ropa que no se nos vayan a volar los calzones porque luego ya ven que uno se queda sin calzones y al rato, ¿y dónde quedaron? Pues en la casa del vecino Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog estamos en el día 7 de ramadán en el día 7 de ayuno es un día bastante tranquilo el día de hoy y estamos prácticamente todos como hibernando ahorita apenas ya los niños acaban de comer ahorita tienen sus clases en línea un ratito más y pues voy a empezar a preparar algo de la comida para que no se me junte todo antes de romper el ayuno igual no sé, tengo planeado hacer pasta como tipo boloñesa entonces pues voy a ver si encuentro ragú o no yo creo que un ratito voy con feroza a ver si la encuentro pero ahorita me voy a poner a hacer un montón de cosas así que pues, bueno, ahí anda feroz también haciendo la oración los niños junto con las gatas ¿Aira es maestra de Muscán el día de hoy? ¿eh? está aprendiendo Muscán con Aira, ¿verdad Aira? ¿eres su maestra? sí, sí, a ver, ¿qué libro estás viendo Aira? ¿es el libro de Muscán? sí a Aira le está enseñando a Muscán ahorita que tenemos clases online pues Muscán va a estar aprendiendo con Aira a leer y a escribir ¿verdad Aira? ¿sí? a ver, enséñale pues ¿ah? Muscán se está comiendo por allá iba corriendo también allá se nos cayó el calendario tengo que volverlo a arreglar tengo que ponerle más cinta o no sé qué va a hacer con el calendario igual está corriendo ¿qué era? ¿qué es? ok Aira le está enseñando a Muscán vamos a ver qué está aprendiendo Muscán ok va a escribir miren es cómo va ¿a ver qué no? a ver, ya sabe escribir su nombre, miren Muscán ¿ya vieron? ya sabe escribir su nombre ya muchas palabras, ya está avanzando mucho y con Aira aquí ayudándola de maestra se entretienen las dos en Indy también sabe miren, la maestra le enseñó este en Indy Muscán ¿qué tal, eh? ya va avanzando poco a poco pero ahí va y va vamos a ver dónde está Mushi 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 está dormida Mushi Mushi está dormida Mushita ¿dónde está Sushi ¿dónde está Sushi Mushi? nada más el piernón que tiene ¿ve? pollo un pollito frito de Mushi miren una más piernota que tiene Mushi miren qué bonita miren, ay miren aquí se la pasan en la cama de Aira la voy a despertar la voy a despertar Mushi Mushi ay, qué hermosa es hora de las clases de Aira y Hamza en línea Múscan está dormida un rato ya estudió con Aira estuvo estudiando un rato ahorita van a estudiar los niños estoy viendo televisión con Feroz Ibad hizo la travesura del día miren tiró todos los snacks de las gatitas ya lo puse a recoger ahí que recoja todos los snacks sí todos de regreso Ibad ¿eh? está limpiando estaba haciendo mi oración y agarró las todos los snacks miren y los tiró todos vamos saliendo de casa vamos a ver si encontramos de la salsa ragú para la pasta ay, les juro que he estado todo el día así como que deslojea la verdad a la persona les he mostrado mucho de mi día porque la verdad es que no he hecho casi nada el día de hoy aparte de la preparación de la comida que la mayoría ya está porque ya estuvimos pues mucha comida y la mayoría se ha quedado en el refri entonces nada más preparé un par de cositas y el otro ya lo teníamos entonces no le di caso como preparar más y más y más lo que sí es pues preparar la cena los niños y todos los que vamos a ir para cenar entonces estoy preparando voy a preparar una pasta una pasta con carnita así este molida ya saben y con la salsita ragú ese es el plan entonces como no hay ragú aquí pues vamos a ir ferocillo a comprarla a ver si encontramos desventajas de los vlogs diarios desventajas de los vlogs diarios que aquí casi no se cambian de ropa ya sé que nos van a decir que no pero acá utilizamos el término de si no sales si no te ensucias si no los dudas úsalo úsalo dice feroz para no darte más que lavar bueno la verdad es que feroz la verdad es que feroz no huele la verdad es que feroz no huele a sudor él no usa sudor antes pero no huele a sudor no huele a sudor él no es como que de los hombres así que huelen a sudor y que sudan mucho creo que huelo más yo que el no recordar es recording si yo tengo un arma secreto mira la tarjeta la tarjeta la tarjeta de emergencia una tarjeta secreta que tengo que mi esposa no huele a sudor bueno vamos a ir ahora si a ver si encontramos la ragú que lo dudo honestamente lo dudo porque no he visto tengo mucho tiempo que no veo salsa de ragú por estos lados pero igual pues vamos a ver ya son las 5 de la tarde rompemos el ayuno a las 6.50 tenemos que estar de regreso mínimo en bueno máximo en 20 minutos porque si no no voy a alcanzar a calentarte y acomodar todo ya saben que luego se me hace tarde así que vamos no sirven la moto es lo más rápido no pero es que no lavaron la moto es que aquí te lavan los autos diario no tenemos un servicio que te lavan el auto diario pero el día de hoy no lavaron la moto yo creo que el carro de nadie miren están todos iguales salven mis suegros allá arriba allá viven mis suegros allá arriba vamos llegamos se parece que se va a estacionar allá mejor así que ya nos estacionamos ahí está la tienda donde a lo mejor encontremos Raúl que es el 24-7 a ver que bueno tenemos una noticia buena noticia el día de hoy al parecer aquí todavía no nos van a poner en cuarentena la corte suprema declaró que si tenemos que estar en cuarentena que ya todo tiene que estar cerrado pero el gobierno del estado ayer en la noche dijo que no que ellos no quieren ir a cuarentena entonces hay una pelea ahorita entre la corte suprema y el gobierno y por lo tanto miren todo está abierto con restricciones pero abierto gracias a Dios hasta ahorita no han cerrado pero si eso no quiere decir que hay que andar uno afuera caminando y haciendo es la hora de cuidarse porque es la hora que la gente empiece a salir entonces ahorita nada vamos por la ragú y de regreso a la casa así nada más lo necesario pues lo que les decía no hay ragú casi siempre está en este stand y no hay bueno pues sí pero es que quiere llevar esos jugos de naranja yo traigo ganas de un jugo de uva pero no hay aquí esa salsa como no para la pasta no no sé dónde conseguir si no se consigue aquí no se consigue no bueno pues no había del jugo grande de uva me voy a llevar esos chiquitos porque la verdad traigo mucho antojo de un juguito de uva 4 la coquita la y no puede faltar ya saben terminamos terminamos llevando solamente bebidas porque pues no estaba la salsa ragú a ver si la hago en casa una casera pero miren estos a mí me encantan se llama fiesta y no es alcohólico no es alcohólico pero sabe como un buen vinito así bien dulce nada más que hay uno que me gusta que es de fresa con uvas y no había el día de hoy por eso el día que se me antojó el juguito de uva y pues bueno ya cuando vaya pues lo compro ahorita no hay nada más hay de uva verde con uva morada uva roja y uva roja y ya no hay del otro porque antes tenían el otro que es que tiene fresas y tiene uvas y sabe deliciosísimo ahora ya espero termino con las compras que se me antojó ¿Qué? ¿Estás revisando la otra tienda? ¿Esta 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 tienda? ¿Por qué se tienda tienda? Digo que preparo la ragu en casa Dice que no se mueve Digo que no Si la preparo así Le pongo chile Ok Le voy a pedir a los señores de la pizza A ver si le pueden regalar salsa O comprar salsa o no sé qué Es oscuro Ay no Ay no se iba a preguntar No tiene vergüenza No Dijeron que no Dijeron que no le pueden dar salsa Que ni para vender ni para regalar Dice la señora Que no Imagínense Son las muchachas Y este loco que vino Vino a comprar salsa aquí Estamos diciendo pizza Vámonos Para que no vean que solamente soy lo Yo soy de las ocurrencias En la familia Pero también tiene muy buen sentido del humor Solo que le hace falta sacarlo Cuando salimos va saludando a medio mundo Y todos se le quedan viendo como si lo conocieran Pues Allá 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 Bueno pues le damos puros jugos Le damos puros jugos del día de hoy Ni modo Y preparo la ragua en casa Nada más es ajo Es ajo Jitomate Y orégano Bueno hay unas especias italianas Bueno Ya llegamos de la calle gente bonita Ya puse la mesa Ya empecé a hacer la pasta Y me dio un dolor de estómago Hacía unos restos de tortijones Y es que tenía como Yo creo que más de una semana que no comía nada frito Nada con aceites Y puras vegetales Y puras cosas súper ligeras Sopas Y es que estuve yendo a unas terapias Que me dijeron que tenía que comer súper sencillo Súper ligero Nada de carne Nada de pollo Nada de eso No vegetariano Y apenas ayer así como que se me antojaron esas samosas Las fritas Los triangulitos esos que están rellenos de papa Y me comí como cuatro gente bonita Me comí como cuatro Y me comí una dona Y yo creo que fue demasiado para mi estómago Y ahorita como a esta hora Me está dando retortijones Así de que Uy Me he hecho la panza Y hoy haciendo esos días No sé si les pasa a ustedes Pero bueno a mí sí De que estás como que con sueño Como que no quieres hacer mucho No quieres hacer nada de hecho Y he estado así todo el día Como desde a nada honestamente No porque No porque esté triste o algo por el estilo Sino simplemente estoy como con mucho sueño Eh Así como que Ay quiero dormir todo el día O sea los juro que sí No sé si a ustedes les pase Bueno eso de hacer los blogs diarios Pues es ahora sí como les digo Adentrarse ahora sí a mi vida Tal cual es Cuando tengo días así como que Así como ahorita Usualmente no grabo blogs No les grabo videos Ni les subo videos tampoco Es como los días que me tomo así De que no voy a grabar No voy a subir nada Pero para mí Pero para mí el estar Subiéndoles blogs diarios Es como un tipo No sé Como una meta para mí en Ramadana Me tiene ocupada Ahorita que estamos Pues sin trabajar en la tienda Sin ir a la fábrica Y estamos aquí en casa Pues todos los días Me mantiene ocupada Y me mantiene la mente Como que así ¿Qué pasó bebé? ¿Qué pasó bebé? ¿Qué pasó bebé? Aquí está bebé ¿Quién es sola? Bebé ¿Bebé? Ok ahí voy Entonces por eso sí les digo Que ando así como que Con un bajón así Con el dolor de estómago Y con mucho mucho sueño Pero miren Ya está la mesa puesta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Yudit pipí? Ok vamos al baño Entonces miren Ya está la mesa puesta Y ahorita tenemos la pasta Bueno la mesa ya está puesta Miren ya está todo La mayoría de las cosas Ya estaban picadas Nada más lo sacamos de refri Lo calentamos Y va ya quiere empezar a sacar Este churrito Unos churritos miren Son churritos Las famosas de ayer Que la verdad están bien buenas Me encantaron por eso están ahí Y estas son unas alutiquis Son de papa Más pacoras Estas son pacoras de Esto es prácticamente Cebolla, papa, chile y cilantro Les ponen una especie de harina de garbanzo Y los fríen ¿No? Son las pacoras Miren ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta de aquí? Ok ¿Quieres? Iván ya está rompiendo su ayuno Que Iván no está ayunando obviamente Pero se supone que todos debemos comer juntos Hasta ahora Pero le voy a dar poquitito nada más Para que se le quite el antojo Ya That's it Ya nada más eh Ok Ok La tanto también por allá ya checando a ver que come Por acá ya estoy con la pasta Y ahorita voy a hacer la salsa de ragú Ahí está Ahí está ya quedó la pasta Y ahorita que se derrita el quesito Y listo Salí de rápido porque está comenzando a hacer mucho aire Y a meter la ropa Que no se nos vayan a volar los calzones Porque luego ya ven que uno se queda sin calzones Ya al rato ¿Y dónde quedaron? Pues en la casa del vecino Aquí estoy quitando la ropa Porque si no se vuela Si se vuela eh Si se vuela y para encontrarla después Está en chino Yo creo que va a llover miren ¿Vieron la tormenta de arena? ¿Se puede ver? ¿Si se ve? Están los periquitos se meten a sus casitas Están los periquitos Y también estoy esperando el llamado a la oración ¿El llamado a la oración ya? El llamado a la oración ya Es que veo que los niños no se pueden seguir aquí Esos ya tienen prohibido salirse ni siquiera para mirar Ya los voy a dejar salir ¿Qué? Estamos esperando el llamado a la oración ya Vamos a meternos Pues ya A ver, agarra uno por uno Hamza Es que luego que se me agarra un montón de cosas Agarra ahora lo que vas a comer Dale Bueno, vamos a romper nuestro ayuno Bienvenidos una vez más a un vlog de mi vida Ya saben, los diarios Ya me animé ahorita que vi la comida Estamos todos viendo al primer ministro de India Está en vivo ahorita en las noticias A lo mejor anuncia la cuarentena completa en el país ¿Quién sabe? El año pasado así empezó Estamos todos de chismosos A ver ¿Qué sucede? Ya los actualizo Se volvieron todos locos Buscando No 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 Y para ese es ese No 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 y del tema que quería hacer el video del día de hoy es que si vamos a irnos a cuarentena o no como estuvieron viendo estuvo el primer ministro en vivo hace unos minutos y ya supimos que y dijo que no, que no va a haber cuarentena en todo el país de India bueno ahorita si hay cuarentena en Delhi está segurita hasta el próximo lunes pero dijo que si la gente no se comporta y que si la gente no hace caso y sale y no está en sus casas que porque dijo que las que se pueden quedar en casa pues que se queden en casa incluidos niños y personas adultas que si no lo hacen pues entonces si va a haber una cuarentena pero ahorita por el momento no así que pues bueno la pregunta del día era si iba a haber cuarentena o no en la India pues la respuesta es no por el momento nos salvamos de una cuarentena total lo que si es que nos tenemos que seguir cuidando para que precisamente no pongan una cuarentena tan estricta como la del año pasado yo ahorita estaba buscando aquí viendo una película se llama Ruhi Ruhi y es una comedia como como suspenso y comedia de aquí de la India hasta el Indy Feroz y yo nos vamos a ir a caminar un rato ya los niños se fueron a acostar bueno en eso andan ahorita que se acuesten ya ya nos vamos Feroz y yo a caminar un rato para bajar la panza y aquí está Ibar que se supone que ya estaba dormido y les... hola y les buenas noches ya me voy a dormir y les buenas noches y les buenas noches hola trae su pijama de mexicano ¿mexicano? ¿mexicano? ¿este es mexicano? ¿este es mexicano? ¿mexicano pijama? ¿ya? sí su pijama de mexicano miren bueno entonces nos vamos a ir a caminar Feroz y yo ahorita en cuanto se duerman los niños ya no es que aún se queda aquí viendo la película un rato porque se desaburra también pobrecita que le digo que la televisión de la sala no sirve si no estuviera ya viendo ya tele y pues aquí en el cuarto pues está Feroz entonces intentamos mantener una distancia ¿no? entre pues lo que se puede y lo que no pues ya llegamos de caminar y cuando estábamos caminando sentí como que mucha acidez en mi estómago así como que un reflujo yo creo que porque comemos en muy corto tiempo y es que hoy dijimos vamos a comer y ya cuando nos comamos en ese tiempo ya no hay que cenar ¿no? porque luego uno se siente como hinchado ¿no? toda la noche y eso hace que aumentes de peso o sea en vez de bajar de peso durante el ayuno no tiende a subir en ramada entonces pues después de seguir a caminar caminamos una hora pues Feroz me compró este que se llama heno o hino aquí en Indias de Limón y son sales efervescentes y esto pues me va a ayudar a que me baje el reflujo y la acidez ¿no? pues ahorita me lo voy a tomar miren aquí ya tengo mi agua esto me lo voy a tomar ahorita para ya contestarle sus preguntas y mandar los saluditos pero si no voy a estar así con la acidez toda la noche ay disculpen listo ok vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas del día de hoy y saluditos especiales también como ya saben tenemos esta dinámica en estos blogs diarios si quieren que les conteste sus preguntas lo único que tienen que hacer es dejarme sus preguntas en los comentarios del video de hoy y si quieren un saludito especial en mi canal pues también lo que tienen que hacer es ser de los primeros en comentar el video o sea los primeros tres personas que me comenten el video tendrán sus saluditos especiales ahorita voy a comenzar ya con la dinámica que a pesar de que no hay cuarentena todavía en donde yo vivo oficialmente están sellando departamentos ¿no? por ejemplo si hay demasiados casos en los departamentos lo que están haciendo es sellar como es el lugar y ahorita en los departamentos de aquí enfrente estábamos viendo Muscanillo que ya cerraron esas torres entonces esperemos que no aumenten los casos aquí donde yo vivo porque si eso llega a pasar pues lo más seguro es que nos vayan a poner en cuarentena como especificaron nada más del lugar así que pues pídanle a Dios por favor que no incrementen más porque ya creo que somos como 50 casos aquí en los departamentos son muchos la verdad son muchos el año pasado no se compara nada con el año pasado el año pasado el año pasado casi no había casos y cuando yo les digo que había bajado en India había bajado o sea de repente así se puso otra vez bueno vamos a ir a las preguntas y respuestas ok la primera es de Sheila Madrigal y me pregunta que opinan las mujeres musulmanas de las diferencias a favor de los hombres que tienen la religión del islam bueno si es verdad que los hombres tienen algunos derechos que pueden parecer muy favorecedores al sexo masculino pero la realidad es que también las mujeres gozamos de derechos y de cosas que los hombres no pueden gozar la verdad si es un tema muy extenso o sea tener que cubrirlos como en varios blogs o como en específicamente cosas por ejemplo me preguntaba de la religión específicamente me pregunto por la respuesta que les di ayer de que un hombre si se puede casar con cristianas y judías pero una mujer musulmana no tiene mucho que ver con quien lleva el hogar el hombre suele ser la cabeza de un hogar y casi siempre la mujer se inclina a las creencias del hombre entonces cuando una mujer se casa con un hombre que no es musulmán pues casi siempre la familia se tiende a inclinar a las creencias del hombre entonces aquí lo que se quiere lograr es que la religión del islam permanezca en la familia aún también dicen que cuando un hombre musulmán se casa con una mujer católica o judía o cristiana pues esta persona a lo mejor en algún punto debe convertirse al islam pero recuérdense que convertirse al islam no es una cuestión de hacerlo por tu esposo o para tu esposo sino por convicción si tú te conviertes al islam solamente para casarte o por complacer a tu esposo pues no tiene una validez así que en sí es un tema muy extenso hay muchas cosas que las mujeres no pueden hacer y los hombres sí así como hay muchas cosas que los hombres no pueden hacer y las mujeres sí no tenemos cada uno nuestros derechos nuestros deberes y nuestro rol que cumplir en este mundo ahora la siguiente pregunta va de Alex Escobar me preguntan si del ayuno no entienden si que es el ayuno que estamos llevando ahorita bueno nuestro ayuno comienza en el mes de ramadán el mes de ramadán se define al calendario lunar y pues nosotros empezamos más o menos en estas fechas se va recorriendo como 12 días cada año y pues hagan de cuenta que en el mes de ayuno que es un pilar del islam que es guardar el ayuno este mes pues prácticamente lo que vas a hacer en este tiempo es que no vas a consumir nada de comida ni bebida ni nada como les digo no solamente es ayuno de comida es ayuno de pasiones es ayuno de la boca es ayuno de muchas cosas pues no solamente de comida entonces lo que vamos a hacer es que cuando el sol cuando el sol salga ya hay una hora específica cuando el sol ya sale del horizonte esa hora ya debemos de dejar de tomar agua o de comer y de todas las actividades que no tenemos que hacer durante el ayuno y no podemos realizarlas hasta que el sol vuelva a entrar al horizonte hasta que el sol se mete y esto es durante 30 días durante 30 días hasta el día del id el día del id es nuestra festividad más importante la celebramos y la celebración dura 3 días unos días antes como una semana más o menos acostumbramos a ir a comprar ropa nueva se recomienda que las personas usemos algo ropa nueva pues las personas que no pueden o no tienen el dinero para comprarse algo nuevo pues usar ropa que sea limpia y pues en sí es un mes que le dedicamos a Dios como les decía es un mes de devoción es un mes de no solamente como les digo no solamente de ayunar de comida sino de muchas cosas por ejemplo no andar chismeando no andar mintiendo no andar fumando pasiones carnales no por ejemplo muchas mujeres me preguntan que bueno algunas tienen novios musulmanes y les dicen bueno es que Nana mi novio me dejó de hablar durante ramadán y no sé por qué bueno yo sí les voy a decir por qué porque los hombres en el islam los hombres musulmanes saben muy bien que tener una relación fuera del matrimonio o sea como un noviazgo no está permitido en el islam entonces para ellos tener un noviazgo es considerado algo que no se debe hacer un pecado entonces en el mes de ramadán como uno se tiene que guardar de pecados pues evitan hablar con las novias eso es lo que pasa ahora me preguntaban de las relaciones sexuales por ahí una youtuber creo que fue Grisamina dijo que no podían tener relaciones durante todo el mes bueno yo no sé ella que escuela siga del islam hay varias escuelas nosotros somos podremos ser sunitas pero en el en el ayuno o sea durante el ayuno si puedes tener relaciones sexuales solamente cuando es de noche o sea no cuando estás tomando el ayuno o sea todo el día desde que el sol sale hasta el sol se mete no puedes tener relaciones sexuales y es preferible no besarte ni nada porque puede causar emociones pero si puedes tener si puedes tener intimidad con tu pareja después de que rompas el ayuno o sea eso puede ser pues todos los días así que depende de cada quien pero bueno eso es solamente una pequeña aclaración ahora sí que a lo mejor hay dudas por ahí todavía hacen falta como aclarar esas cositas espero que haya quedado pues más claro Iris Tatiana me pregunta sobre la vacuna en India que se están vacunando la respuesta es sí se están vacunando han estado vacunando todos estos meses pero muchas de las vacunas que se producieron en India se fueron a otros países entonces no hay mucho abastecimiento ahorita de vacunas pero dicen que a partir del primero de mayo ya todo el mundo se va a vacunar ya veremos bueno con eso ya respondí a las preguntas del día de hoy espero que hayan quedado claras y si no pues igual vuelvo a seguir preguntando allá abajo y voy a seguir escogiendo tres preguntas diarias y bueno vamos a los saluditos especiales el primero va para Yun Yun saluditos Yun Yun espero que estés muy bien y muchas gracias por comentar me oficia el comentario número uno el segundo es para Jimena Palma Jimena hermosa que te puedo decir muchas gracias por estar aquí en la comunidad por ser parte de la familia y por tanto amor que me mandas siempre en tus comentarios muchísimas gracias y el tercero es para Paulina True de Coatzacoalcos Veracruz hermosa también tú muchísimas gracias por estar siempre presente en los blogs por estar siempre dándome tanto cariño poco a poco me voy aprendiendo sus nombres somos muchos en la comunidad pero intento pues sin recordar los nombres a lo mejor nombres de usuario y créanme que cuando uno de ustedes desaparece de repente un tiempo si me llego a preguntar si están bien bueno esto es todo por hoy gente bonita nos vemos mañana en un próximo vlog ya saben todos los días 3.15pm hora de México tenemos blogs diarios durante el mes del ramadán y repito estamos en el día 7 así que todavía nos quedan bastantes días para blogs diarios los quiero mucho nos vemos en un próximo vlog hasta luego bye